La, 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 la Disfrutá de estas vacaciones con Peter Pan Si soy yo, si soy yo, siempre me gustará Treinta artistas en escena, dirección de María Carreras Tanto en la tierra como en el aire, disfruto alegre mi libertad Si es él, si soy yo, aquí está Peter Pan Las aventuras me apasionan, no tengo miedo de disfrutar Peter Pan en busca de los niños perdidos Todos los días, 16.30 horas, Teatro Colón Y Politurigoyen, 1665 ¡Pan!